Entonces prepárese usted en casita para disfrutar un ratito de esta cancioncita de Jean Paul que es interpretada por Alvin Rojas, todo tuyo el público Gracias No quiero hacer promesas Que no te pueda cumplir No puedo imaginar una mentira para conquistar Solo tengo dos caminos a seguir Amarte para ser feliz o morir para olvidarte No quiero imaginar un lugar en que no estés Todo mi espacio lo dominas Y si quieres más de mí solo tienes que entender Que soy tuyo y sin temor toda la vida Tarde o temprano ya verás Que es verdad lo que hoy te digo Tarde o temprano despertaré tu corazón adormecido Tarde o temprano ya verás que como yo Nunca nadie te ha querido Tarde o temprano te lo voy a demostrar Es verdad lo que hoy te digo No quiero imaginar un lugar en que no estés Todo mi espacio lo dominas Todo mi espacio lo dominas Tarde o temprano ya verás Tarde o temprano ya verás que como yo 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 Tarde o temprano te lo voy a demostrar Que es verdad lo que hoy pedí Tarde o temprano